Ella sabe darse todo en un instante Retir con la mirada un corazón Ella es fuego que se siente Mis labios cuando hacemos el amor Ella es una aventura andar bajo su blusa O poco acariciar toda su piel Eres un sueño, dale un beso Ella sabe que me tiene a su merecer Mi corazón es tuyo, me siento suyo Daría la vida por volverla a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella Ella no es como las otras que he dejado Cicatrices de amargura y de dolor Vino bella Y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverla a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me fuego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella ¡Súper, súper! ¡Me ca... ¡Me baila!